Antes habíamos reaccionado a lo del control de los alquileres, que estaban totalmente ahí de ¡Mira, lo ves! En Cataluña el control de los alquileres ha funcionado y ahora los alquileres están más bajos, mientras en Madrid, que Ayuso y los Ayusers no han hecho lo de las zonas tensionadas, está subiendo. ¡Oh, Dios mío! Bueno, pues aquí nos lo va a explicar Juan Ramón Rayo. Tenías que venir, Juan Ramón Rayo, a explicarnos esto. Gracias, señor. Gracias. La evolución del precio de los alquileres en Cataluña, gracias supuestamente a la ley de la vivienda, que ha sido amplificada en redes sociales por buena parte de la izquierda, sin ser conscientes de que se estaban tragando un bulo. Veámoslo. No puede ser. Que esta gente actúe, ¿sabes? Y publique cualquier cosa sin ser consciente de que estaban tragándose un bulo. No me lo puedo creer. No lo creo, la verdad. No way, ¿eh? Estos días ha tenido lugar en redes sociales un interesante experimento social, a propósito del llamado sesgo de confirmación, es decir, de la predisposición humana a creernos aquello que nos queremos creer. Y es que el diario Expansión publicó la siguiente noticia y la siguiente infografía a partir de datos del informe mensual de alquileres de Fotocasa. El precio del alquiler sube un 4% interanual en mayo y marca máximos en 8 comunidades. Y si vamos a la infografía que acompaña esta noticia, observaremos que la autonomía donde más aumenta el alquiler entre mayo de 2023 y mayo de 2024 es Asturias, un 16,6%, pero a renglón seguido es Madrid, con un 14,2%. Y en cambio, si nos vamos al fondo de la tabla, veremos que la comunidad donde menos aumentaron los alquileres entre mayo de 2023 y mayo de 2024 fue Cataluña, donde solo subieron un 0,8%. Y claro, siendo Cataluña la única autonomía española que ha decretado el control sobre el precio de los alquileres, este dato resultaba demasiado jugoso para que todos aquellos que están a favor de imponer ese control sobre los precios de los alquileres no lo instrumentalizaran para decirnos que claramente la medida está funcionando en Cataluña. Por ejemplo, Joné Belarra, secretaria general de Podemos, escribía en la red social X lo siguiente. El PP está en rebeldía contra la ley de vivienda y no la quiere aplicar, pero los datos hablan por sí solos. Los datos están ahí, chicos. La ley funciona. Escribir precios artificiales en un papel para que a partir de ese momento las viviendas valgan lo que digan ese papel que lo han escrito una panda de burócratas funciona, chicos. Es así. Dato mata relato. Donde no se aplicó la ley, los precios suben hasta un 14%, como en Madrid. Donde se aplica la regulación, suben el 0,8%. Hay que obligar al Partido Popular a cumplir. Óscar Matute de Bildu escribía lo siguiente. Este gráfico demuestra que donde se aplica la ley de vivienda y se topan los alquileres, Cataluña se frena la subida de los precios. Es que, tío, estar a favor de lo bueno, luego tiene resultados positivos, como podéis estar viendo aquí. Estar a favor de lo bueno funciona. La consecuencia de que el Gobierno vasco se niegue a aplicar la ley es un aumento de 816 euros anuales de media. Déjense de excusas. Asimismo, Jaime Palomera también escribió. No me gusta utilizar datos de portales inmobiliarios, pero estoy seguro de que quienes siempre los usan no van a decir nada sobre el hecho de que Cataluña, única comunidad que ha regulado el precio del alquiler, sea donde menos sube. Igualmente, Economista Cabreado escribió. En Cataluña sube un 0,8%. Ya, Álvaro es bárbaro. Este señor es para darle de comer a parte. El alquiler. En Madrid sube un 14,2%. ¿Sabéis qué comunidad autónoma ha puesto en marcha los topes del alquiler y cuál ha dicho que no haría nada de nada? O el Observatorio de Esca también publicó. Cataluña es la comunidad donde menos ha aumentado el precio del alquiler. Por primera vez en décadas. Es la única comunidad con control de precios sobre el alquiler en vigor. De entrada, habría que aclarar que, fijándonos solo en la evolución del precio del alquiler, no tenemos una imagen completa sobre cuál es la situación de accesibilidad a la vivienda dentro de una sociedad. Imaginemos que el gobierno decreta un alquiler máximo de 100 euros al mes para cualquier vivienda en España. En ese caso, estadísticamente, tendríamos un hundimiento del precio del alquiler. Porque si está prohibido alquilar por más de 100 euros al mes en España, ningún alquiler, al menos en situación de legalidad, superaría los 100 euros mensuales en España. Ahora bien, el efecto de esta medida sería que todo el stock o prácticamente todo el stock de viviendas en alquiler desaparecería. Por tanto, la gente no tendría mayores facilidades para alquilar. Simplemente no encontraría viviendas en alquiler a un precio inferior al máximo decretado por la ley. Pero bueno, el problema ni siquiera es ese. El problema es que si vamos a las fuentes de esta noticia de expansión, el informe de Fotocasa sobre la evolución del precio del alquiler en mayo, comprobaremos que Expansión ha transcrito correctamente la tabla contenida en este informe sobre la evolución interanual de los precios del alquiler en las distintas comunidades autónomas. En esta tabla podemos ver que la variación interanual del alquiler en Madrid es del 14,2% y la variación interanual del precio del alquiler en Cataluña del 0,8%. Aunque ya en esta tabla deberíamos darnos cuenta de que algo está fallando. Fijaos que según esta tabla, la variación interanual del precio del alquiler en el conjunto de España ha sido del 4%. Es decir, que los alquileres en mayo de 2024 eran un 4% superiores a los alquileres en mayo de 2023. Esta es supuestamente la media de todo el país. Pero ¿en cuántas autonomías el alquiler aumenta interanualmente al 4% o por debajo del 4%? Solo en dos. La Rioja, que es demográficamente irrelevante, donde aumenta un 3,3% y Cataluña, donde crece el 0,8%. En todas las demás autonomías, el alquiler interanualmente crece más de un 4%. Con lo cual, si en Madrid crece un 14,2%, en la Comunidad Valenciana aumenta un 8,9%, en Canarias un 7,6% y en Aragón un 5,8%, se me hace complicado pensar que la media del conjunto del país será el 4%. Vamos, que ya en esta misma tabla deberíamos ver que los datos de mucha calidad no son. O que quizá los datos sí son de calidad, pero desde luego no se han transcrito correctamente en esta tabla. Pero es que si pasamos página en este informe, en este informe que desde luego no han leído ninguno de los tuiteros anteriores que aplaudían los maravillosos efectos del... A ver, si es que yo creo que lo de los datos da un poco igual, ¿no? O sea, al final la realidad importa poco. O sea, lo que importa es tener la gráfica esa para poder decir ¡Ah, mira! ¿Lo ves como lo de controlaros alquileres funciona? Tener tu hit-tweet o básicamente apuntalar tus ideas y pasar página. Y luego cuando dicen, oye, que estos datos estaban mal, ¿qué? ¿Sabes? Me he fumado un porro, no me he enterado, los ayuses son los hijos de puta. Y ya está, ¿sabes? De eso va un poco la historia. La historia nunca ha ido en los últimos años, ¿sabes? De contar las cosas como son o de intentar explicar la realidad de una manera relativamente crítica o racional. La historia ha ido de cómo puedo retorcer la realidad para que se adapte al relato que a mí me interesa en cada momento. ¿Vale? Y cuando la realidad se puede retorcer para adaptarla a mi relato, la retuerzo. Cuando la realidad es demasiado putísimo e infalible, lo que hago es ignorarla. Y ya está, tío. Y ya puto está. ¿Sabes? Pero es que esto llevan siendo las redes sociales y lleva siendo el debate público desde hace tiempo. Y eso lo explicaba el otro día Juan Sotibar. Luego hablaremos de él hablando sobre la posverdad y demás. De cómo ahora mismo, tío, las penalizaciones y hacer cosas relativamente mal no importa. La cosa ya no es ser un ladrón. La cosa ya no es vencer a los que tenemos enfrente. La cosa ya no es cumplir con mi palabra. La cosa ya no es ser una persona razonable. La cosa es que sea lo que sea, al final pueda perjudicar a los que tenemos delante. O pueda apuntarar lo que a nosotros nos va bien. Y así, tío, podemos básicamente inventar, retorcer, deformar o hacer las cosas que ha llegado a hacer este gobierno. O sea, actuar como está ahora mismo actuando el Fiscal General del Estado. Eso hace unos años era impensable. Pero creo que hace años era impensable porque nuestros dirigentes tenían una cantidad específica de escrúpulos que les hacía pensar que romper esas reglas podía tener consecuencias. Es decir, un momento, yo no puedo básicamente asaltar la justicia porque eso luego puede tener consecuencias. Yo no puedo, literalmente, hacer una amnistía para poder seguir gobernando a cuatro de seis míseros votos porque eso luego puede tener consecuencias. Era el rollo de, bueno, sí es cierto que puede tener consecuencias, pero si lo maquillamos así, si tenemos a una Ángels Barceló y a una Silvia Hinchaurrondo haciéndonos el trabajo sucio, tenemos tres o cuatro tertulianos tipo Alan Barroso por las tertulias y tenemos espantajos tipo, mira Albice o la ultraderecha o mira Vox o la ultraderecha y demás. Además, con los que poder meter miedo a los nuestros, creo que básicamente podemos hacer lo que nos salga de la verga. ¿Sabes? O sea, que tenemos puta barra libre para hacer todo lo que nos salga de los cojones. Y creo que eso Pedro Sánchez lo ha pillado muy bien. Y por supuesto, el resto de tuiteros y demás juegan a esto quizá en distintas ligas, quizá en distintas divisiones. En plan de, hostia, puedo mentir, puedo engañar, puedo poner este tuit de expansión que no me voy ni siquiera a molestar para ver realmente si el hecho de topar los precios de los alquileres tiene este efecto. No me voy ni a puto molestar, pero yo lo suelto aquí y tal, mañana suelto otra cosa. Oye, que esto al final era un bulo, era engañoso, era tal, en realidad, da igual. Si esto no se trata de decir cosas que tengan que ver con la realidad, sino que tengan que ver con lo que la gente que nos sigue a nosotros quiere entender como realidad. Aquí esto no va de acercarse a la verdad lo máximo posible, sino de conformar una verdad que sea lo más cómoda posible para todos nosotros que tenemos estas ideas. Control de alquileres en Cataluña. Si avanzamos a la siguiente página, encontraremos una tabla donde se especifica la evolución interanual del precio de los alquileres por provincia. No por comunidad autónoma, sino por provincia. Y ya sabemos que Cataluña tiene cuatro provincias. Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida. Si en el conjunto de Cataluña los alquileres han aumentado un 0,8% entre mayo de 2023 y mayo de 2024, lo que deberíamos ver es una evolución del precio de los alquileres en estas cuatro provincias bastante similar a ese 0,8%, o si en algunas provincias aumentan mucho más de un 0,8%, en otras debería aumentar mucho menos o más bien caer en términos interanuales. ¿Pero qué ocurre con la evolución interanual del precio de los alquileres en las cuatro provincias catalanas? Pues de entrada sucede algo bastante curioso, y es que la provincia de España donde más aumentaron los alquileres entre mayo de 2023 y mayo de 2024 es una provincia de Cataluña, Girona, donde los alquileres se encarecieron interanualmente en un 20,3%. Por tanto, siguiendo la misma lógica que han empleado los tuiteros anteriores, parece que aquí el control de alquileres no ha funcionado, al menos de momento, demasiado bien. Pero no solo sucede eso, y es que si en una de las cuatro provincias de Cataluña los alquileres han crecido tanto, para que en el conjunto de la comunidad los alquileres hayan subido solo un 0,8%, deberíamos encontrar que en las otras tres provincias los alquileres prácticamente no han subido o incluso que han bajado. Pero es que si descendemos en la tabla, comprobaremos que en la provincia catalana más poblada, la provincia de Barcelona, los alquileres crecieron interanualmente en un 9,2%. Entonces, si en una provincia de Cataluña los alquileres aumentan un 20,6% y en otra, la más poblada, crecen un 9,2%, ¿cómo llegamos a ese 0,8% de aumento interanual de los alquileres para el conjunto de Cataluña? Pues de ninguna manera, porque si seguimos descendiendo en la tabla, comprobaremos que en Lleida los alquileres aumentaron un 5,7% y en Tarragona un 3,1%. Con lo cual, en todas las provincias de Cataluña los alquileres aumentaron sustancialmente más que el 0,8%, que teóricamente aumentaron en el conjunto de Cataluña. Es bastante obvio que esto no resulta posible y por tanto se trata de un clamoroso error dentro del informe de Fotocasa. De hecho, al día siguiente Fotocasa tuvo que reconocer su error y actualizar su informe. Los precios de la vivienda en el conjunto de España ya no aumentan un 4%, sino el 7,1% y los precios en Cataluña, desde luego, no se incrementaban solo un 0,8% en términos interanuales, sino un 8% por encima de la media nacional y, en términos intermensuales, un incremento del 1,6%, de nuevo por encima de la media nacional, que no se aleja especialmente de la variación intermensual de Madrid, un 2%. Así pues, lo que queda claro es que todos los tuiteros de izquierdas, incluida la secretaria general de Podemos, no lo perdamos de vista, que pretendían hacer evaluación de políticas públicas a partir de esta noticia de expansión, ha quedado demostrado que el control de alquileres funciona. Hemos de obligar al PP, socavando las mismísimas competencias de los gobiernos autonómicos... Pasadme el vídeo de la blanca esa que me habíais pasado antes. El vídeo de la blanca paloma. Hemos de obligar al PP a que imponga controles de alquileres, porque ha quedado absolutamente demostrado, a través de esta noticia de expansión, que los controles de alquileres... Sigue siendo menos que Ayuso, es cierto. ... funcionan. La evaluación de las políticas públicas que acabamos de hacer, a través de esta noticia de expansión, es tan incontestable que no podemos permitir un minuto más que el PP siga inaplicando controles de alquileres allí donde legítimamente gobierna. Tanta contundencia, tanto dogmatismo, tanta predisposición a utilizar la violencia, solo a partir de un recorte de prensa que para Masinri transcribía una información errónea que, desde luego, ni la secretaria general de Podemos, ni los miembros de su partido, ni todos los tuiteros de izquierdas que se han sumado a este coro, se han dignado mínimamente en contrastar. Porque a poco que uno leyera el informe, a poco que uno comparara los datos de la evolución de los alquileres en las autonomías y los datos de la evolución de los alquileres en las provincias, saltaba a la vista de que los datos eran erróneos. Pero como muchas de estas personas están más preocupadas por la propaganda política y por confirmar sus sesgos ideológicos antes que por evaluar adecuadamente las políticas públicas para solucionarle, o al menos para no entorpecerle la vida a la gente, pues pasa lo que pasa, que aquellos que quieren perseguir los bulos se han tragado un bulo, han amplificado un bulo, y muchos de ellos, no sé si todos, pero muchos de ellos, me temo que ni siquiera van a rectificarlo. De momento, de hecho, solo uno de ellos se lo ha envainado, Economista Cabreado, que ha publicado este tuit. Fotocasa ha cambiado los datos publicados el otro día, borro mis tuits donde se difundían dichos datos y corregimos la pieza del salto con explicación, que es lo menos que hay que hacer cuando la fuente se retracta y cambia la información. Mira, por lo menos este ha... Por lo menos este ha rectificado, tío. La que subió el vídeo este, la Blanca, ¿cómo se llama? Blanca Ibarra. Me habéis pasado el vídeo de una tía que se llama Blanca Ibarra, que hizo hasta un vídeo hablando de los ayusers. Y en este sentido, el titular del salto al que nos remite este tuit ha pasado a ser la subida del alquiler en la Comunidad de Madrid es el doble de la media nacional. Y claro, ahora colocan el foco en que los precios... Abrazote, muchas gracias por los bits. Sema Guapérrimo, nos vemos mañana. ...del alquiler en Madrid han subido más que en Cataluña. En el otro lado de la tabla se encuentra la única comunidad autónoma que ha avanzado con la ley de vivienda y ha declarado más de 270 municipios como zona tensionada desde mitad de marzo. Los precios en Cataluña se han incrementado un 8% en el último año, casi la mitad que en la Comunidad de Madrid. Si miramos las cifras desde más cerca, en el plano mensual, los precios en Cataluña se han incrementado en un 1,6%. En la Comunidad de Madrid el precio se ha incrementado un 2% en ese mismo mes. Lástima que no nos digan que en una de las provincias de esa comunidad donde se aplica la ley de la vivienda con control de alquileres, en Girona los precios se han incrementado interanualmente en un 20,3%, casi el doble que en la Comunidad de Madrid y que intermensualmente han subido un 4,5%. El doble, más del doble, que en la Comunidad de Madrid. Rectifican los bulos más flagrantes, pero el sesgo informativo lo mantiene. Y si bien uno de los tuiteros que difundió este bulo ha rectificado de aquella manera, los otros todavía no lo han hecho. Y dudo muchísimo, quizá me equivoque, ojalá me equivoque, que la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, termine rectificando. Hombre, si quieres que Yone Belarra rectifique una información falsa que ha dado, espera sentado, amigo. Espera sentado. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no. Nada por aquí. No. Lo que hizo fue retuitear a más gente que decía lo mismo. No me gusta utilizar datos de portales inmobiliarios, pero estoy seguro de que quienes siempre los usan no van a decir nada sobre el hecho de que Cataluña, la única comunidad que ha regulado el precio de alquiler, sea donde menos sube. Gracias por la suscripción. El dato es incorrecto. El informe ha tenido un error que ha subsanado. Eso no… Eso no. Por lo que sea, eso no. Vergüenza rectificar, chicos. Vergüenza rectificar. Mezclarlo todo. Me vergüenza mezclarlo todo. El negacionismo mata. El negacionismo mata. Y ustedes son cómplices. Cómplices de ese negacionismo. No se puede, chicos. No se puede.